Más de mil estudiantes es la meta a inscribir para este ciclo escolar, declaró el doctor Víctor García Castellanos, director de la Máxima Casa de Estudios. En efecto, esperamos que el mes de agosto próximo nuestra cifra de estudiantes inscritos, pues tome un nuevo récord, que esperamos superar ya los mil estudiantes que estén debidamente inscritos en el TEC. De estos, nosotros estamos esperando captar alrededor de 350 estudiantes egresados de las diferentes preparatorias. Y esto representa alrededor de más de un 50%. Tenemos una estimación de que 700 muchachos terminan sus prepas cada año y de ellos, pues esperamos nosotros que 350 estén aquí con nosotros inscritos en agosto próximo. Mencionó las carreras que constituyen la oferta educativa y la acreditación del 80% de las mismas. Actualmente tenemos ocho opciones para que los jóvenes que estén interesados en ser parte de los coyotes estén con nosotros. De estas ocho opciones, cinco carreras son viables de acreditar, ya que ya cuentan con muchachos que han egresado de las mismas. De las cinco carreras acreditables, tenemos la fortuna y con mucho gusto anunciamos que cuatro de ellas ya fueron acreditadas por su buena calidad por parte de organismos externos. Por lo que representa una garantía para que los muchachos que estudian esas carreras puedan ingresar a cada una de ellas. Exhortó a los bachilleres y sus padres para que visiten las instalaciones y conozcan de cerca el prestigio universitario que distingue al ITAP. Queremos hacer una invitación muy cordial a todos los padres de familia principalmente para que vengan acompañados con sus hijos que están en el último semestre de las preparatorias y que conozcan las instalaciones del tecnológico. Las carreras que les podemos ofrecer son licenciatura en administración, tenemos contador público, ingeniería en gestión empresarial, ingeniería industrial, ingeniería electrónica, ingeniería mecatrónica, ingeniería en sistemas computacionales. De estas cuatro de ellas ya las tenemos acreditadas como hemos mencionado y queremos decirles que no es necesario que acudan a otras ciudades si tenemos nosotros ya la posibilidad de ofrecerles un servicio de calidad. El tecnológico se esmera cada día por tener mejor equipamiento, mejores maestros y estoy seguro que no van a salir defraudados al momento en que ustedes se egresen de esta institución que es una institución pública y que con todo gusto los padres de familia los esperamos con los brazos abiertos para que vengan a conocerlo y repetir también el periodo de entrega de fichas. Lo tenemos abierto desde el mes de febrero y termina los primeros días de junio ya que el examen del Ceneval para el ingreso es aproximadamente entre 5 y 6 de junio. Con imágenes de Iván Galás, Parapson, TV Canal 4, Robin Beltrán.